Raperito Guerra Mundial Comenzó la Guerra Mundial entre mentes intelectuales Tu mente es tercer mundista, en esta guerra no sale Yo ya me acostumbré a luchar en Guerra Mundial Pues solo luchar contra el mundo por mis ideales Si arraso a cabo con problemas generales Soy un gasbox que no inunda tus fosas nasales Un ejército valiente, múltiples armas nucleares Y tú crees que va a ganar por saber arte marciales Estrategias militares, un armamento avanzado Un ejército valiente, furioso, experimentado No voy a tener piedad, que aniquilaré tarado Desearás que haya paz por lo mal que te he tratado Y no veo posibilidad de que sobreviva Y va, a mí tú no me ganas, manega Mejor haz un viernes negro, pon tu culo a mi tag de precio A ver si así te pagas a alguien que mejor te escriba A mi lápiz un gato hambriento Que no perdonas rata, yo suelto barra compleja Tú no razonas tantas, no superará mi clase Porque morirá mi parche, es un avión kamikaze Contra una paloma blanca, traje drones explosivos Pa' tu espadas y caballos, concéntrate en este campo Ya no te resulte extraño, a ti te faltan agallas Yo te exploto donde vayas, quítate el pijama y raya Que es hora de darse un baño Baje con un tanque guerra y te preocupa tu chasis Vierta tu sangre en un cuadro, eso me resulta fácil Hago una cruz con tu brazo y pierna en forma de LN que muere Ese es el logo de los nazis Chile es potencia en el freestyle desde hace años Pero eso no va a evitar que mis rimas te haga daño Si los alemanes casi conquitan Europa Eso me enseñó a no achucharme por tamaño Aunque no es entre países, esta guerra es entre mentes Y gana el más ingenioso, como dice el residente Toma uranio y le aplico la fórmula de E.T. Y te aseguro que tu musa no querrá volver a verte Así que ríndete, que a mí no me vencerás jamás No intentes superarme, que sé que no eres capaz Reúne tu familia, un simulacro de paz Para tomarles una foto con la cámara de gas Aunque chanceará tu jeba, la mía califa de Chile Ella no es una bebé, pero le encantan las miles Mis soldados necesitan relajarse Vete y dile, pues ella aguanta más huevos Que Gran Bretaña misiles Y no te sirve rendite o reconoce invasión No me hables de amnisticio, no quieras pedir perdón Hasta que yo no deje inhabitable tu nación O que mate el tercer cuarto de tu población Y a mí no me faltan armas, pero soy un desarmado Pero me hace falta calma si tengo un fusil al lado Me toca contra Víctor, me siento muy aterrado Si eres más inofensivo que un militar jubilado Pero en fin, lo que quiero que tú entiendas mamá grano Es que con un tirapiedra no se derrumba en tu cano Para mí eres otro mundo colonizado Dime si te quedó claro, ser humano Mucho gusto me presento, es el Thor Viquen te saluda Del Pai más rapero, pa' que no te quede en duda No quiero declararte guerra, mucho menos sembrar locura Este bombardeo lirical pa' compartir nuestra escultura Pero, gran diferencia en la escena rapera Tú presumes tu guerreo y fuleteo en la acera Por la boca muere este pez sin paz que canta cual sirena Este soldado sin paz se hace de paloma mensajera Y su mensaje nunca lo pudo entregar Y se ve a menudo cuando ejerzo hasta su rap Se camufla en una guerra interna que nunca ganará Si eres más falso es que Barack Obama ganando el Nobel de la Paz Mi arma es mi voz y tengo mucha precisión Barra afilada cual colmillo de lobo es mi munición Diviso un dominicano justo en mi campo de visión Lo asesino de un tiro objetivo cumplido y termino mi misión Pero te salvaste que solo es una exhibición Para enfrentarte a esta bestia no tendrías el valor Perdiste tu batalla por querer, medalla de honor Perturbándote por vida toda tu paz interior Voy al avión casa, voy en casa de este casa recompensa Querían que tuviera piedad, esto recién comienza La ley del más fuerte sobre gente me da vergüenza Sobre todo si viene de alguien que nació sin fuerza ¿Acaso creen que este rival algo se merece? Aquí no hay trincheras y no puedes esconderse Eres como la lead del mundo buscando paz que no le favorece Y solo armas una guerra pa' defender tus intereses Interesante no jere y man picada cual avión No aguanto mi bombardeo y quiere tener otra opción Fuiste el más cerrado y cuadrado de tu escuadrón Y te faltaron pelotas para entrar a mi pelotón Esto no es camuflaje, es mensaje y se nota Y en el campo de batalla las balas no se me agotan Terrematos que en el suelo perforándote la boca Es la muerte que se avecina y no te queda de otra Este poco aprieta y es mucho lo que abarca Por no andar tan cuanteloso que dijiste justo en mi trampa No hay made day ni SOS, aquí nadie te salva Tu única opción es levantar la bandera blanca La diferencia contigo, si me hieren me levanto Venir solo fue terror, te faltaron unos cuantos Y si pierdo no hay problema, me voy con la frente en alto Morir luchando, pero de hambre ni cagando No hay comando, soy paciente, pa' siempre en mi camino Dispuestos al combate, gigalterno a mi objetivo Se parece Ozuna o su naturaleza es el primitivo Que importa el objetivo abatido Como Mahatma Gandhi me siento bendecido Y al igual que Mandela lucharé por todos los reprimidos Acataré la regla del Kung Fu pa' terminar contigo Porque acabo de hacer la paz con mis enemigos Yo, round 1 Este es Torbí que me dé Un aviso para quien se viene Holy shit Raperito Segunda vuelta, hijo de perra Ahora es que tú vas a sufrir Si dan algo sus escritas Imagínense sufrir Tu ego igual que tu ano, ambos te lo voy a partir Lo que el teorema le hizo a ambas, te lo voy a hacer yo a ti Por como me hizo la musa, dicen que me veo hermoso No eres Hulk, pero te sale un bajo verdoso Colecciono cabezas de raperos, no de osos Que tú seas desconocido, no me harás más bondadoso Aunque pa' que veas que soy vaca, no mi pana Tengo un chinigami que duerme al lado de la cama En tu perfil de WhatsApp está tu nombre y tu cara Si tú sigues respirando es porque a mí me da la gana Recuerda, los cigarros los venden en el colmado Tu papá te abandonó porque eras amanerado Eres ese niño confundido y asustado Yo el padrastro que te droga cuando mami va al mercado Soy un tipo tranquilo, nadie me ha visto alterado Con la sensación de que todo está controlado Soy como Saitama, busco un rival motivado Y tras cada enfrentamiento termino decepcionado Conmigo no te compares que mi rap es elevado Tú eres el pasajero que se queda por abajo No hay efecto mariposa, nada altera el resultado El rapero que me enfrenta termina decuartizado En tu caso, en ocho pedazos como una pizza Te mataré rápido, es una buena noticia Si tu lapicero viera cómo lo utiliza Mientras tú le dieras uso se cagaría de la risa Un huevo puso EVA al comerte el fruto prohibido Otro puso DDM al emparejarme contigo Pero el mayor huevo en la historia conocido Este doctor de tu parte así te vio y te dejo vivo Estudio mi rival, pero no tienes carrera Te creíste que eso ayudaría que perdiera Aunque no tengo argumentos, te gano de otra manera Me lo puedo inventar, así como hacen si Gerald Te toca contra Víctor, el doctor Víctor Frankenstein El cyborg de la DC, Ander de Alex ese es fuerte Víctor Fernando, compay, ese es su oponente Ese intento de rapero solo es un incompetente Aunque me emociono al chingarme un culo nuevo Pero me he enfrentado a mucho y no encuentro uno bueno Puede ser probable que le metas duro Pero si no sales con tu cross, contra mi mucho menos Te meto toda tu crew y no me gana ninguno Te lo mato individual, si quieres al dos por uno Elegíte enfrendarme, querías hacerte el rudo Ese es un error tan grave como votar por maduro Intentar ganarme se te verá muy patético Te suelto barra cruda, me da trepido tu léxico A mí no me intimida que tengas un cuerpo atlético Corto tu eternidad como si fuera diabético Y bueno, ya lo maté, es lo que se merece Tengo una cruz en mi cama, pues si de noche aparece rodamiento Te maté un colega, ¿qué te parece? Que viva nuestra plaza, el diablo, el FMS Raperito Que lo que, que lo que, yeah Yau Torbic MC Round 2 Esto es sangre En la escena donde vivo sigo dejando mi huella La vivencia de la calle a mi nadie me la enseña Hoy le bajo los humos al que tiene delirio de estrella Que soy un niño quisquilloso salido de la quisqueya Que ella con su flow caribeño no sorprende Más ritmo tiene una gotera o el agua de la vertiente Esto sonará irónico pa' todos, gel oyente Que el dominicano muere en manos de mi lápiz consciente Te lo buscaste, encontraste a esta bestia Ya no hay vuelta atrás, tu final está muy cerca Eres una víctima muy trágica, por no gestar la alerta Y este cuervo tóxico se alimenta de tu carne muerta Entra mi flow que nació desde el barrio Contra esos pubertos ineptos, picados a sicarios Bandoleros de quinta, llenos de fallos Hijo de vaquero que pierden contra el llanero Solitario a llorar con su mamá Bye bye, bad girl Puro bro y malianteo, yo prefiero classic shit Te lo reitero de nuevo, esos jueguitos no van a servir Por mucho que tenga etiqueta negra no va a ser MCDC Y no es xenofobia, es cultura de rap Su flow que lo satura, no se ve modular Eres como Mozart la vara, queriendo figurar Que se la da de Don Juan, y nunca fue original Eso es diferente, así que voy a proseguir Te estás haciendo, es internacional, perdiendo contra mi El consejo deseo, mala fortuna, no pudiste seguir Por perder sin luchar, es mala fortuna para ti Como nipo, ni pongo atención a lo que me decís Me limé la mami del rap, vergüenza debería sentir Niñito calladito, sisito, ajito o camillo Camino con tipos listos, you know what I mean Estiérrate en pico Duarte, y fin del asunto No habrá más Santo Domingo, para que este parse inculto El hecho que si me ajusto a la vida, que es pa' ser más justo Con el original Juan, me siento el más rapero del mundo Y no que te ha agrandado, que te estar agradecido Que hay buenos exponentes en tu rap, música pa' el ojido En todo caso hay excepciones, y eso aplica contigo Porque lo mío si es calle, y la calle yo la vivo In your face I say fuck you Coger calle y ser acelerado, no te gase más off school Bájale algo a tu vaina de bachata Sin actitud, que perder conmigo hermano, te paso por Agayú Este da la vara y le da un pique por mi tono Vamos allá, me siento rola y si con voy ya no hay coro Solo eres un guamarete que da cotorra por todo Se la da de jandariego y solo es un palomo Por mi cicatriz soy alcapone en el rap, miero Este resultado pasa porque escupiste para el cielo Agradezco el intercambio de culturas en este duelo Respeto para ti, atentamente el poeta callejero Con este round son 2-0 Agradezco el intercambio de culturas en este duelo Agradezco el intercambio de culturas en este duelo